Hace algunos días recibimos una denuncia del Centro Educativo San José de Zenobia. Y aquí quiero explicar para que la población entienda lo que ha ocurrido hoy o lo que nos ha ocurrido hoy. Acudimos normal, como de costumbre, a hacer nuestro levantamiento junto a nuestro camarógrafo o reportero gráfico llegamos al lugar, pero primero llegamos al lugar donde los estudiantes de la Escuela San José de Zenobia están recibiendo docencia, que es en base a una escuela experimental o un establo donde hay animales alrededor. Un espacio que de buena voluntad, entendemos, le han prestado a este centro educativo para que los estudiantes pues no pierdan la docencia. La idea era primero grabar ese espacio y luego la condición en que se encuentra la Escuela San José de Zenobia. Pues un coordinador, diría yo el ministro de Educación, intentó impedir que grabáramos en el lugar donde los docentes estaban cumpliendo su horario, tienen un paro de labores debido al mal estado en que se encuentra en su centro educativo. Ahí ven ustedes en pantalla, en ese establo, los niños están recibiendo docencia, es decir, esa es su escuela ahora mismo. Dice bienvenidos, dice año escolar 2023-2024, todas las condiciones, porque yo entendí que llegué al centro educativo donde ellos están recibiendo docencia, yo no llegué a otro lugar. Bueno, pues resulta que el señor coordinador, yo digo ministro de Educación, le dice a mi camarógrafo que baje la cámara y que no tiene permiso para grabar. Escuche bien, que no tiene el permiso para grabar. Cerró la puerta y dijo que eso era un lugar privado y que no había permiso para grabar. El ministro de Educación. Él es coordinador de una escuela semi-pública que hay en el lado, creo que le dicen en CIPROL, algo así, que nada tiene que ver con este centro educativo, porque es un local que le han prestado. Ese local de animales se lo habilitaron a los niños para que los maestros estuvieran ahí e impartieran docencia. No critico esa parte. Bien, en cualquier espacio que se pueda habilitar para resolver una situación, perfecto. Ahora, ¿por qué impedir que las cámaras ingresen al lugar para presentar la situación? ¿O teníamos nosotros que inventarnos una realidad? Me caracterizo por siempre mostrar las cosas. Si no las puedo mostrar, ilustrar, mejor no hago mención de ellas. Le voy a colocar la discusión con el aspirante al ministro de Educación. La condición es que esté en esa escuela. No, no es eso, es allá. ¿Pero por qué usted no quiere que se enteren en qué condición están recibiendo clases? No, es la escuela de allá, es la escuela de allá, que tienen que ir a grabar. ¿Usted me va a dirigir? No, no. ¿Pero por qué usted no quiere que se enteren en la condición que están esos muchachos? Porque están desacreditando el centro. ¿Desacreditando cuál? Pallero, usted está tomando el centro. No, no, ¿dónde están los estudiantes? No, no, ¿dónde están los estudiantes? No, no, no vayan a trabajar allá, allá en San José de Nueva York. Por eso, fíjate diciendo el caballero, porque el caballero tiene el cerebro fundido. ¿Cuántas veces una interacción lo han hecho? ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Usted empleado del ministerio de Educación? No, soy un jairo diciendo que usted tiene que desarrollar los jairo del centro. Pero es mejor que se vayan allá porque los maestros cumplen horarios y no le importa si la hacen o no. Porque yo tengo la taca aquí, la última taca que mandaron. La última taca que enviaron. Porque miren, si quieren reclamar. Porque supongo que ustedes les meten pantalones a ustedes, los profesores. Y nada más están hablando por atrás. Ustedes no tienen ninguno fundillo. Miren, esa es la situación. El señor Israel, como le llaman, es supuestamente coordinador pedagógico. Y ahí está, cerró su puerta, dijo que ahí nadie iba a grabar. Tarde, se le ocurrió, porque sí se pudo grabar. Pero el problema no es este. El problema es que veo la poca organización y disponibilidad en resolver este problema. Finalmente le dijo a los docentes que se fueran de ahí y que se fueran para el centro educativo a cumplir horario. Y le dimos seguimiento a la información. Hicimos recorrido con los docentes que decidieron entonces porque le dice que no los quiere ahí. Porque no quiere que los medios de comunicación vayan a grabar en qué condición se está impartiendo docencia. Pues vamos a ver la segunda parte porque le dimos seguimiento. Y claro que llegamos al centro educativo San José de Zenoví. Claro que sí. Miren las condiciones en que se encuentra este centro educativo a punto de colapsar. Ahí están los docentes. Lo trasladamos allá. Nosotros lo trasladamos allá. Al centro educativo. Ahí entonces tienen que estar los docentes cumpliendo el horario. Porque no lo quieren el establo. Entonces son situaciones que tienen soluciones y no necesitan llegar a los medios de comunicación para tener una solución. Este centro educativo está cerrado, ya casi un año cerrado, por las enormes grietas que tiene. Miren los baños. Esos son los baños de ese centro educativo. Para que luego nos digan cuando graban y reenvían nuestra grabación de que estamos acabando. Esa es la realidad. Porque aquí no venimos a inventar realidades. Aquí venimos a decir las cosas como son. Sin ponerle más, sin ponerle menos. ¿Cómo son? Y yo espero una respuesta de las autoridades para que nos digan qué ha pasado con este centro educativo. Porque los docentes están ahí en toda la disposición de dar clase. Tanto así que permanecían en el establo lleno de ratas impartiendo docencia a los estudiantes. Y que se agradece la disposición de los dueños de ese local que lo facilitaron a la comunidad para que los niños no pierdan la docencia. Pero bajo esa condición es imposible hablar de un proceso de enseñanza y aprendizaje porque yo soy docente. Y bajo esas condiciones es imposible impartir docencia. Con el temor en que cualquier momento ese espacio pueda colapsar. Y piquete, concentraciones y demás y la situación persiste. Vamos a ver esas afirmaciones antes de ir a la pausa. La situación que estamos pasando es una situación difícil, ya que estábamos impartiendo docencia en un centro privado. Le agradecemos de antemano que nos hayan acogido allá. Esto que estamos haciendo no es para hacer daño, sino es para que la voz de nosotros llegue al ministerio. Y que el ministerio se apiade de nosotros y de esta comunidad. Que esta comunidad también merece un centro educativo adecuado para que los niños reciban los aprendizajes y adquieran las competencias necesarias para que mañana lo pongan en práctica en su diario vivir. Entonces, en el día de hoy, ya nosotros nos trasladamos a nuestro antiguo centro. Hoy, León Durán Roca, antiguo San José de Cenoví. Ya nosotros definitivamente nos quedaremos aquí, ya que definitivamente las personas que dirigen aquel centro educativo no están de acuerdo que nosotros continuemos impartiendo docencia allá. Hasta aquí mi parte. Le agradezco mucho a ustedes que hayan venido aquí en nuestro auxilio. Yo me siento agradecida porque llevar a los niños se les dio al ojo. Pero hubo una situación que ya nos sentían un poco preocupadas, hasta con nuestros niños. Y fuimos al distrito para ver qué podían hacer con nosotros, porque como lo observan, el centro no sirve. Nosotros estamos pidiendo a la escuela San José de Cenoví, León Durán Roca. Según hicimos protetas, parece que a la persona de Santa Ana, perteneciente al CEPROR, no le gustó. Hoy es un día, 17 de octubre, que los profesores andan desalojados. Miren, si le pueden poner la cámara, mírenlo como están. Porque como parece que no les gusta lo que se habló, lo sacaron. Entonces queremos que hagan presión, que vengan a ver qué nos van a hacer con la escuela San José de Cenoví, León Durán Roca. Porque ahora sí es verdad que la necesitamos. ¿Dónde los profesores? Van a hacer nada. Los niños de la escuela San José de Cenoví ni van a recibir clases, ni vienen a que esto no lo maten nuestros niños. Porque después que hay un derrumbe, sí quieren correr. Y los padres no queremos que haya muerte para que corran. Dijimos que los niños no van a recibir clases, hasta que aquí no tenemos nuestro local. Bueno, esa es la situación, ahí está la realidad. Esperamos una respuesta de las autoridades del Ministerio de Educación.